Existen muchas maneras para generar sonoridades diferentes en los acompañamientos, una de ellas es utilizar los acordes incompletos, manejar únicamente dos o tres notas para cada acorde, eso es lo que te voy a enseñar a hacer en esta lección Como guitarristas cuando nos proponen una progresión armónica digamos si menor, sol, fa sostenido 7 habitualmente lo que hacemos nosotros es ir al acompañamiento y tocar los acordes completos. Colocamos un ritmo y hacemos nuestra progresión de acordes Esto está bien y funciona pero uno puede hacer más cosas, incluso jugar con los formatos, qué pasa si yo estoy tocando solo o qué pasa si en mi banda tengo un bajista o tengo un pianista, estoy trabajando con otro guitarrista, cómo podemos trabajar las sonoridades de los acordes para hacerlos un poquito más ricas y un poquito más divertidas, encontrar sonoridades más interesantes, voy a mostrarte tres alternativas que me gusta trabajar a mí cuando estoy haciendo acompañamientos Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer con los acordes es trabajar únicamente la tónica y la tercera, digamos en la progresión que estábamos trabajando tenemos un acorde de si menor vamos a tocar únicamente las notas si y re tónica y tercera, para el acorde de sol mayor vamos a hacer la nota sol y el si y para el fa sostenido 7 vamos a hacer la nota fa sostenido y la nota la sostenido, si teníamos esto puedo convertirlo en esto estoy complementando con más notas pero estoy entrando con estas dos, el si y el re en este caso la tónica y la tercera, y adorno un poquito, hago adornos tónica y tercera esto es algo que funciona muy bien, a mí personalmente siempre me ha parecido que la tercera es la nota más expresiva del acorde, cuando la trabajas en dúo con la tónica tienes una sonoridad muy bonita incluso la puedes mezclar es cuestión de ser creativos, tónica y tercera incluso si estás trabajando con distorsión una forma interesante de hacerlo es, tienes un guitarrista haciendo el power chord y el otro se va haciendo las tres terceras de los acordes con distorsión, puedes hacerlo repetidamente como un pedal con una nota larga y vas a contar una sonoridad muy 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 bonita, digamos en este caso estarías haciendo re, si y la sostenido funciona muy bien o lo puedes hacer por octavas, también funciona bastante bien trabajas re y la sostenido mientras que la otra guitarra o el bajo hacen la otra parte con eso consigues una sonoridad diferente, el acorde tiende a sonar mucho más grande cuando lo manejas de esta manera dentro del Gypsy Jazz existe un recurso muy bonito que es trabajar únicamente la tónica y los tonos guía del acorde tónica, tercera y séptima o tónica, séptima y tercera, lo puedes trabajar de las dos maneras tomemos una forma blues en G para que veas como aplica esto tomemos este G de acá, entonces miremos los acordes que tenemos G7, G7 y D7 tónica, séptima y tercera, vamos a tocar este voicing de acá únicamente estas tres notas ahora vamos al C, hagámoslo todo en la sexta cuerda Cbm y el D, D, C, F sostenido esto es una forma blues trabajada de esta manera, lo chevere que tiene este recurso que es muy bonito es que los tonos guía uno los puede cambiar de orden, aquí estamos haciendo tónica, séptima, tercera pero yo también podría hacer de pronto tónica, tercera, séptima, digamos sobre el C, tomamos el C acá tomamos la tercera aquí con el E y aquí el B para hacer tónica tercera, séptima entonces puedo hacer esto algo así, mira quinto tónica y tonos guía, algo muy del Gypsy Jazz pero lo puedes trabajar en cualquier estilo porque igual es muy efectivo, suena muy bien, también dependiendo los acordes que estés trabajando sobre un Gm7 por ejemplo es un Am ahora hay muchas cosas que puedes hacer con esto, mira es un recurso muy bonito ya tenemos dos, únicamente la tónica y la tercera y ahora con los tonos guía la tónica y los tonos guía vamos por una más en teoría se dice que cuando nosotros tenemos los tonos guía del acorde funcionando el acorde está completo esto que implica para nosotros, que si nosotros tenemos la tercera y la séptima o la séptima y la tercera las puedes cambiar de sitio básicamente vas a tener el acorde completo para hacer tu acompañamiento y esto es algo que nos permite hacer unas cosas muy divertidas cuando tú estás solo lo puedes trabajar, aquí te voy a mostrar cómo funciona también puedes trabajarlo a nivel de banda tú tocas únicamente los tonos guía y que tu bajista haga los bajos, haga las tónicas funciona muy bien voy a mostrarte nuevamente nuestra forma blues, vamos a hacerlo otra vez en G y esto es chévere porque cuando lo hacemos únicamente usando los tonos guía digamos aquí el fa y el si aquí no estoy haciendo nada, aquí solamente estoy cubriendo las cuerdas para que no me quede estoy tapando únicamente están sonando los tonos guía mi siguiente acorde es un do resulta que yo puedo irme hasta por acá y hacer el si, el si bemol y el mi como lo estábamos haciendo anteriormente pero también los puedo invertir y aquí podría ser mi si bemol entonces mira cuarto cuarto forma blues quinto, tenemos nosotros un D7 que es D, F sostenido, La, Do yo puedo tomar ese F sostenido y este Do acá mira lo que acaba de pasar, yo acabo de tocar mi forma blues completa la voy a tocar aquí y la tengo toda en tres trastes con la misma posición es solo cuestión de saber donde ubico cada acorde Sol Do Sol Sol Re Do Sol como estuve tocando blues en la parte anterior de la lección debes tener en el oído la sonoridad y te das cuenta que únicamente con las dos notas sin la fundamental, sin la tónica del acorde está la sonoridad y 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 Versión ultra compacta con dos notas Funciona, entonces mira que uno puede trabajar los acordes incompletos en la guitarra, trabajar únicamente dos, tres notas y conseguir sonoridades muy interesantes para los acompañamientos, todo depende del formato en el que estés y como la sonoridad que estés buscando lo que quieras conseguir, pero mira que podemos salirnos de utilizando los acordes incompletos, un buen recurso que espero lo comiences a aplicar. Bien entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas, recuerden que cualquier pregunta duda me la pueden dejar acá, yo semanalmente selecciono tres para esta sección, Radio Rock and More me pregunta lo siguiente, hola pregunta, en el acorde dominante de sol quinta de do y con la nota de si, donde está el tritono, bien primero pongámosle orden, porque es importante que este acorde tenga el tritono, es importante porque tritono es lo que hace que este sea un acorde dominante que genere la tensión suficiente para devolvernos al acorde de tónica, si como tú dices, yo tengo mi acorde de do y voy a su quinto grado que es sol, pues aquí no voy a encontrar el tritono, porque para encontrar el tritono tengo que darle más tensión, tengo que volverlo Sol7 y entre las notas Fa y Si te vas a encontrar un tono de Fa a Sol, un tono de Sol a La y un tono de La a Si, tres tonos, un tritono. Cuando tú utilizas acordes dominantes 7, en vez de utilizar el acorde mayor convencional, lo que estás haciendo es agregarle más tensión, como por medio del tritono y al colocar este tritono, así que volvamos al acorde de tónica, escucha la diferencia, funciona y funciona muy bien, si lo hacemos con séptima lo que pasa es que vamos a agregar más tensión, ambas opciones son válidas, lo que pasa es que con el acorde dominante es más tenso porque tiene el tritono, entonces acuérdate, tiene que tener el tritono, tiene que tener la séptima para hacer un acorde dominante, genera la tensión para ir al acorde de tónica. Ambish pregunta lo siguiente, hey, ¿sirve una rutina de base por día? Por ejemplo, los lunes tocas técnica, los martes teoría, los miércoles toca la improvisación, los jueves canciones, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, sí funciona. Les comento, recientemente acabo de sacar un certificado como profesor de badminton, soy entrenador certificado de badminton por la federación mundial y ¿por qué lo hice? Porque quería mirar cómo funciona la pedagogía desde la parte, desde el área física, desde el área del deporte y comencé a entender muchas cosas acerca del entrenamiento deportivo que son aplicables a la guitarra. Por ejemplo, en el badminton se acostumbra mucho que los deportistas hagan dos sesiones de entrenamiento, en la sesión de la mañana hacen únicamente técnica, entonces digamos tú puedes coger únicamente media hora o 40 minutos para hacer técnica, speed picking, taping, lo que tú quieras, arrancas a hacer la técnica que quieras trabajar y en la tarde se hacen lo que es la parte deportiva, lo que sería juego o práctica ya en partido. Aquí sería el equivalente a tocar canciones, a ponerte a componer, a trabajar repertorio, entonces digamos que eso es completamente válido, la cuestión es organizarlo y también ir alternando esas rutinas para que no te aburras. Entonces digamos una semana haces ciertos elementos, la otra semana vas haciendo otros, vas haciendo otros, todo conmira a un objetivo, llegar a la meta que quieras lograr, vas alternando para no aburrirte, pero muy importante y muy útil, hacer esa organización por días como tú propones, eso es completamente válido y funciona muy bien. Carlos Ariel Canavari me hace la siguiente pregunta. Una consulta, ¿cómo sé si debe ser un acorde con séptima? Carlos hace esta pregunta en relación al short que publicamos esta semana donde les explico cómo decorar un acorde por medio de su quinto grado. Les decía en ese short que si yo tengo un acorde de do y luego un acorde de re menor, antes del acorde de re menor puedo poner su quinto grado, re, mi, fa, sol, la. Entonces la pregunta de Carlos es, ¿la mayor o la siete? ¿Cuál de los dos puedo usar? ¿Cómo sé cuando puedo utilizar la séptima? Bueno Carlos, realmente el acorde con séptima lo podrías utilizar o el acorde mayor digamos que el efecto es similar, ¿qué es lo que pasa? Uno elige colocar la séptima cuando uno quiere generar un grado de atracción muy fuerte hacia el primer grado, cuando quieres acumular tensión, como les explicaba hace un par de preguntas, cuando colocamos el tritono el acorde dominante se hace más tenso y nos manda más hacia el acorde de tónica. Perfectamente puedes trabajar acorde mayor o acorde dominante, solo ten presente que el acorde dominante por su función, su función de dominante, lo que él hace es que entre más tensión acumule, más efectivo es. Entonces, según ese orden de ideas, yo podría llegar a utilizar un la nueve o podría llegar a utilizar también un la trece. Entre más tensión acumule este acorde es más efectivo y más nos manda hacia el acorde de re menor. Es importante tener ese concepto claro. Perfectamente puedes utilizar cualquiera de los dos, está bien, no hay una norma que determine que tienes que utilizar el siete o que tienes que utilizar el mayor. Depende del gusto tuyo y lo que tú quieras hacer. Entre más tensión, más efectivo. Por eso generalmente lo vas a encontrar como dominante. Muy bien, espero esta lección haya sido de tu agrado. Voy a dejarte aquí una lista con vídeos relacionados a la parte de reharmonización para que puedas ir trabajando esta parte, lo que es la parte de los acordes. Ya sabes, cuídate mucho, practica mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo short y una nueva lección. ¡Feliz semana para todos!